Gente de zona, feliz. El monarca. ¿Qué está pasando? Que la gente se levanta criticando Y sin conocer te andan comentando Y por un like cualquiera sale hablando ¿Qué está pasando? Todo el mundo quiere fama Y te hacen un like desde la cama Como becky nati sin pijama Por eso voy a hacer lo que yo quiero Lo que me dé la gana Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Y hablan sin conocerte Así le cueste lo que le cueste Señores, vivan su vida Que a mí me va bien por suerte Y ahora todo el mundo es rico en Instagram Y hay muchos que no tienen ni pa'l pan La vida no es una sesión de fotos No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales los que estamos viendo loco Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Me levanté feliz, feliz, feliz Y si te gustan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Trata de relajarte Oye, ¿pa' qué? Pa' que la vida no te enrede Tú sabes Mejor ponte a trabajar Y suelta un poco las redes Oye, Ale No hables tanto Se está volviendo loco Yo sé por qué Somos mundiales Gente de eso Somos en foco La vida no es una sesión de fotos No hay filtro pa' los corazones rotos Las redes sociales nos están volviendo locos Y si a nadie le importa a mí tampoco Hoy me levanté feliz, feliz, feliz Y si preguntan por mí, por mí Dile que yo no hablo mal de nadie Y que la vida la vivo a mi aire Como vos, Miley Demasiado Y esta no te la sabía Demasiado pa' tú Dile que no voy a llorar por nadie Por nadie Y que mi vida la vivo a mi aire Feliz Como vos, Miley Feliz ¡Ey! ¿Te quedaste hasta el final bailando conmigo? Entonces no te podés perder las clases de una hora sin parar De baile y de entrenamiento que tengo en mi página Pone eugecarro.com y sumate a mi comunidad virtual Te dejo también el link en la descripción para más información ¡Te veo ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!